Con usted, mamá, que son nuestros sueldos, que María la nació, no es más, pero da la vida, le prometemos nuestro amor. En Jesús, danos consuelos, en este valle perdonó, reina en Jesús por siempre, reina en su corazón. En nuestra patria y en nuestro suelo, reina en la nación, reina en nuestra patria y en nuestro suelo, reina en la nación. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Creo Jesús mío que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, 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 bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Vive Jesús el Señor, vive Jesús el Señor, vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor, vive, 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 vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor, vive Jesús el Señor, vive Jesús el Señor. El reina, el reina, el reina, reina, reina Jesús el Señor. Amén. 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 Como costas de agua que se pude en el mar, los cristianos son cuerpos de amada. En el cielo adorada por el sol, el cachimo que corta el viñador, se convierte en ahora el camino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En el cielo adorada por el sol, el cachimo que corta el viñador, se convierte en ahora el camino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En el cielo adorada por el sol, el cachimo que corta el viñador, se convierte en ahora el camino de amor, en el cielo adorada por el sol, el cachimo que corta el viñador. En el cielo adorada por el sol, el cachimo que corta el viñador, se convierte en ahora el camino de amor, en el cielo adorada por el sol, el cachimo que corta el viñador. En el cielo adorada por el sol, el cachimo que corta el viñador, se convierte en ahora el camino de amor, en el cielo adorada por el sol, el cachimo que corta el viñador. En el cielo adorada por el sol, el cachimo que corta el viñador. En el cielo adorada por el sol, el cachimo que corta el viñador. En el cielo adorada por el sol, el cachimo que corta el viñador. En el cielo adorada por el sol, el cachimo que corta el viñador. En el cielo adorada por el sol, el cachimo que corta el viñador. En el cielo adorada por el sol, el cachimo que corta el viñador. En el cielo adorada por el sol, el cachimo que corta el viñador. En el cielo adorada por el sol, el cachimo que corta el viñador. En el cielo adorada por el sol, el cachimo que corta el viñador. En el cielo adorada por el sol, el cachimo que corta el viñador. En el cielo adorada por el sol, el cachimo que corta el viñador. Señor, yo tengo que decir, me siento y soy de Dios. Pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar, nada de barro del sol. Darnos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va, cantando tu dolor. En la noche brilla la luz, nos guía la verdad. No podemos caminar, con hambre claro el sol. Darnos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, Señor. ¡Venai, Señor Dios! Amén. 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 en los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y adorado en los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y adorado en los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y adorado Nos ponemos de pie para escuchar el santo evangelio. Del evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforan las paredes y se los roban. Porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Niños o adultos que piden una ayuda, personas que no tienen donde vivir, ansiamos que necesitan ser escuchados. Toda una herida abierta que exige soluciones, no solo personales, sino estructurales. Acojamos al que llama la puerta de nuestra casa, pero no solo materialmente, sino cordialmente. Todo el que se acerca a nosotros es un peregrino, que a lo mejor solo te piden una palabra, una sonrisa o un escucho. Bendiciones. Nos disponemos para recibir la bendición. ¡Gracias! 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 Amén. Amén.